Si comprar o construir una nueva refinería y así poder tener un precio justo en los combustibles para todo el pueblo de México. Como nos pasó en España cuando hubo la guerra de Rusia contra Ucrania, como nosotros se lo compramos a Rusia, nos pusieron más caras, imagínate. ¡Muy buenas familia! Nosotros somos Inerea, somos los sobrinos de Zinus y Romantic. Bueno, como ya sabéis, bueno, algunos ya sabréis, hemos estado por Querétaro y qué espectáculo. Y andamos por aquí por Ciudad de México y me he quedado con un sabor de boca porque hemos descubierto más pueblitos mágicos y todo eso lo tendréis por el canal de Zinus y Romantic Vlogs porque no os lo podéis perder. Sí, encima subís la peña y todo, ¿eh? Sí, ha estado muy chido, muy chido. Y hoy vamos a reaccionar a Amlo tiene en la mira otra refinería en Texas y esta es su plan para comprarla. Sí, vamos a ver cómo, más o menos, cómo lo va a comprar una refinería, vamos, más o menos. Sí, yo... Sí, yo a ver, yo no tengo ni idea tampoco. Yo sé que Amlo es el presidente de aquí de México desde 2018, creo. Eso ya no llego. Creo que sí. Yo sé que es el presidente. Sí, es el presidente de aquí desde 2018, creo. Pero, no sé, me impactó esto. Por eso, vamos a verlo. A ver. Según informes recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que Petróleos Mexicanos busca comprar otra nueva refinería en Estados Unidos, en específico... ¡Hostia, qué grande! Para lograr la autosuficiencia energética del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando en un nuevo proyecto de refinación de petróleo y tiene tres opciones de los cuales los ingenieros de Pemex están trabajando en el tema para que México refine el 100% de su petróleo y no seguir comprando combustibles en el extranjero. ¡Maravilla! Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno dejará terminada, tras su modernización, las coquizadoras de Tula y de Salina Cruz. Sin embargo, será otra administración encargada de inaugurarlas, pues comenzarán a operar en unos seis u ocho meses. No obstante, la nueva presidenta de México tendrá una tarea extra en materia energética, pues estimo que al dejar el cargo habrá un faltante de entre 100.000 y 200.000 barriles por día de producción local de combustibles. Por lo anterior, la nueva presidenta de México tendrá dos opciones, construir o comprar una nueva refinería y así México podrá producir el 100% de sus combustibles. A mí me parece bien que compres una experiencia para que tú tengas 100%. Porque si tú puedes luego poner el precio, pues bajar hasta el precio. Porque tú imagínate, si lo compras a 20 pesos el litro y el te lo tiene que vender a 26, 25 para ganar es el punto. No sé cuántas refinerías tendrá México, yo creo que entre... No lo sé, yo no lo sé. ¿7, 8 refinerías puede ser? No lo sé. Ni idea. No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. ...todo el mercado nacional. El presidente de México ha mencionado que lo ideal es comprar una nueva refinería en el estado de Texas, pero es de revisar el costo total y los permisos con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Energía. En vista de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le quedan pocos meses en el cargo, mencionó que dejará todo listo para que la nueva presidenta de México tome una decisión si comprar o construir una nueva refinería y así poder tener un precio justo en los combustibles para todo el pueblo de México. Es como nos pasó en España cuando hubo la guerra de Rusia contra Ucrania, como nosotros se lo compramos a Rusia o a Ucrania, uno de los dos, no me acuerdo. No, pues son más caras ellos, imagínate. Bueno, ¿cómo se le hace? Hay tres formas. Tres posibilidades. Una, seguir invirtiendo como lo hemos venido haciendo en las refinerías. ¿Qué le damos? Las seis. Son seis, pues. Esta, Madero, que no Tampico, Cadereyta, Minatitlán, Salinacruz, Tula, y me falta la de Guanajuato, Salamanca. O sea que son seis. Seguir invirtiendo porque ya se tienen las instalaciones, se tiene el terreno, hay equipos, ya hay plantas nuevas. Nosotros las encontramos a 35% de su capacidad productiva, las tenemos... Más de 60, 65, se pueden ir hasta 80, 85. El promedio de producción de las refinerías en Estados Unidos está en 85%. Pero como aquí se dejaron, porque lo que querían era que se convirtieran en chatarras, ya estaban vendiendo partes. Muy irresponsables, muy corruptos. Entonces, esa es una opción, invertir más y que produzcan más. La otra opción es hacer cuando menos una más, una refinería más, buscar el lugar apropiado. Porque, por ejemplo, la de Dos Bocas se escogió que fuese el lugar. No, porque era Tabasco, sino porque ahí está una terminal de crudo. Ahí llegan un millón de barriles diarios. ¡Oh, tía! A esa terminal de crudo. Y la refinería se construyó a 300 metros. Es que claro, también tienes que hacer para que estén en punto de acuerdo. Sí, 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 para que tengan gasolina rápido. En cinco años. Ahí está el petróleo. Entonces hay que buscar un lugar estratégico. No hacerle como lo hicieron los conservadores, de poner a ver en qué estado. Eso es un asunto técnico, profesional. Pero esa es la otra opción, la segunda. Y la tercera es comprar. Una, en Texas. Eso hay que verlo primero con el gobierno de Estados Unidos, yo estoy seguro que no habría problema, y luego ver en qué condiciones se compra, porque la de Deer Park estaba en con muy buenas condiciones, con mantenimiento. Está produciendo 85% de su capacidad. Nos costó 600 millones de dólares y al año ya se había pagado. Al año ya... Tenemos utilidades. ¡Guau! Entonces son las tres opciones. ¿Quién va a decidir esto? Ya no nos toca a nosotros. Va a decidir la persona a la que le entreguemos la banda. ¡Qué locura, no! 600 millones y los han recuperado en un año. A mí me parece una buena idea. Una barbaridad. Invertir. Invertir o no, pero comprar ahora allí y hay algo que te compren a ti. No tú a ellos, ¿sabes? Como nos pasa a nosotros. También tendríamos que comprarnos una, porque nos estábamos casi a 40 pesos el litro. Tuvimos a 40 pesos el litro. Para que se hagan ellos una idea. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Dejadlo por los comentarios. A ver qué más... Tienen más idea ellos. Y cómo va todo. Dejadlo por los comentarios. Si os ha gustado esta reacción, pues suscribirse. Sí. Y darle un buen like. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!